Con un poquitín El justo Dios nos tienta con el vino Pa' ver si el hombre es hombre de verdad El justo Dios nos tienta con el vino Con la suerte, mi favor, con la suerte, mi favor Es mejor tomar que no tomar Con un poquitín, con un poquitín Con un poquitín, de suerte a mi favor Ay, ¿se puede ser moral y honrado? Y con un poquitín, ¿se puede ser ladrón? A la mujer, Dios hizo para esposa, Olga Pa' compartir la gloria del pecado, niño A la mujer, Dios hizo para esposa, Olga Con la suerte, mi favor, con la suerte, mi favor Diez mujeres, ¿no estás amarrado? Con un poquitín, con un poquitín Con un poquitín, de suerte de tu lado El justo Dios nos habla del infierno El justo Dios nos habla del infierno Va a castigar la propia humanidad El justo Dios nos habla del infierno Con la suerte, mi favor, con la suerte, mi favor Al demonio, el propio Satanás Con un poquitín, con un poquitín Con un poquitín, de suerte a mi amor Tú puedes ser pulgar flepe, yo no Y con un poquitín, de suerte ser marqués Es un deber, de padre, de familia Alimentar al hijo y la mujer Es un deber, de padre, de familia más Con la suerte, mi favor, con la suerte, mi favor Pueden pasar los días sin comer Con un poquitín, con un poquitín Con un poquitín, de suerte en nada más Y dos y dos, y dos y dos son ocho Y cuatro y cuatro y ocho, dieciséis Y dos y dos, y dos y dos son ocho Y yo, con la suerte, mi favor Con la suerte, mi favor Puedo hacer que dos y dos se alce Con un poquitín, con un poquitín Con un poquitín, de suerte a mi favor Con un poquitín, con un poquitín Con la suerte y el favor de Dios